Mala Bendiste mi cariño Dejaste mi querer Mala que malita Mala que malita Mala que mala mujer Mala fuiste tu conmigo Que mala hijita Mala que mala mujer Bendiste mi cariño Dejaste mi querer Bendiste mi cariño Pero no, 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 no Tu mirada ya no me gusta No, 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 tu mirada ya no me va Pero no, 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 tu mirada ya no me gusta Pero no, no, tu mirada ya no me va Música Esa gitana está, su padre no me la da Esa de la que se alegraba para que vuelve la feliz Si no me dices de ti, me la llevo para la casa Esa gitana está, su padre no me la da Esa de la que se alegraba para que vuelve la feliz Si no me dices de ti, me la llevo para la casa Música Para vivir contigo y amargado de la vida Quiero estar solo y no quiero tu compañía No quiero tus besos porque destrozo mi vida Para vivir contigo y amargado de la vida Quiero estar solo y no quiero tu compañía No quiero tus besos porque destrozo mi vida Música Sonidos de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo Con tus ojos me conecto Ya, 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 ya y de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo En que me ha parado y en mi nunca es el corazón que tengo Por ti daría la vida Con nosotros no pudo ser Tuvimos me separando Por ti vamos a conocer De que tu madre me hizo daño Y también le cambié Y su labio me hizo daño Con sus labios de caramelo Ya, 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 ya y de caramelo Ya, ya, ya y de caramelo Con sus ojos me conecto Ya, ya, ya y de caramelo Ya, ya, ya y de caramelo Música Déjame, déjame llorar Pa' que brillan todas las manos Pa' que brillan todas las manos Déjame, déjame llorar Déjame, déjame llorar Pa' que brillan todas las manos Pa' que brillan todas las manos Déjame, déjame llorar Música Te sueño por las noches Cuando no te tengo Hay el perfume de tu amor Lo llevo dentro De noche y en mi cuarto Yo escribo poesias de amor Besando en tus caricias Y en la noche de pasión Quiero tenerte junto a mí Para poder decir Lo mucho que te quiero Quiero tenerte junto a mí Para poder decir Lo mucho que te quiero Quiero tenerte junto a mí Para poder decir Lo mucho que te quiero Música Los besos que me dejaste Lo llevo en mis pensamientos Si yo no estoy contigo No con sueños Música Hay playa y mi princesa La que yo más quiero Si yo no estoy contigo Pues yo me muero Música Y ahora que estás cerca de mí Y puedo al fin sentir Lo mucho que te quiero Y ahora que estás cerca de mí Y puedo al fin sentir Lo mucho que te quiero Música Y ahora que estás cerca de mí Y puedo al fin sentir Lo mucho que te quiero Música Y ahora que estás cerca de mí Y puedo al fin sentir Lo mucho que te quiero Música 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 Me han invitado Una voz De uno gitano Música Música He visto una gitana Y me he enamorado Música Me he preguntado Si me quiere Y se ha puesto a colorar Música Se lo había pedido A su papá Y si me la quiere dar Música Me llevo, me la llevo Yo me la llevo A la casa Me la llevo, me la llevo Con ella me voy a casa Me la llevo, me la llevo Yo me la llevo a la casa Me la llevo, me la llevo Con ella me voy a casa Música Música Le cantaba por tango, ella se ponía a bailar Esa gitana morena, primo que baila a rabiar Que se lo puche a su papá, y el gitano ha dicho que sí Le cantamos de pedimiento, sabía que sería pa' mí La llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Me la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Me la llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Me la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Música Un gitano tan orgulloso, coge la guitarra Y le puche a su hijo, que le haga las palmas Que no se pare la huelga, se pide tu hermana Con un gitanito bueno, bien la de buena casa La llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Me la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Me la llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Y la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Y la llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Y la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Y la llevo, me la llevo, yo me la llevo a la casa Y la llevo, me la llevo, con ella me voy a casa Me la llevo, me la llevo Con mi cumpleaños y me han regalado Una barica de freno que corta el aire La llevo en mi corazón, yo no la quiero vender Me la regaló a mis pared La llevo en mi corazón, yo no la quiero vender Me la regaló a mis pared La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo Siento en mi puerta, ya siento canata Tengo una yegua gorda y a mi lado la cachava Pasan los gitanos y no dejan de mirarla Siempre me preguntan, siempre me preguntan Siempre me preguntan que si vendo la cachava La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo Se acerca a mi vera, un viejo gitano Que tiene un caballo y cámbelo a hacerme un plato En cambio tú llego a tardar, ya mi caballo mulato En cambio tú llego a tardar, ya mi caballo mulato Tengo tú la cachava, tengo tú la cachava Se queda cerrado el plato La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo, la cachava no la vendo Me la regaló a mis pared, yo la tengo de recuerdo La cachava no la vendo Que chaval no le vendo, le regaló mi padre Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Junto con mi primo Juanjo, y con mi hermanito, que pillan una borrachera Hoy en la casa de Dieguillo, cuando cojo la guitarra, empieza la huelga Tiramos toda la tarde, y toda la noche entera Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Cuando llego a mi casa, y llamo a la puerta Yo le digo a mi hijitana, que traigo una borrachera Con la botella de whisky, que llevo en la mano Yo le digo a mi mujer, que me he emborrachado, con mi primo hermano Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Y abre la puerta, que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Pon, 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 ya abre la puerta Pon, 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 ya abre la puerta Que vengo de acá mis primos, que pillan una borrachera Si vacilo, si, si, si vacilo, si vacilo, si vacilo, si, si te lo digo Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, yo soy vacilo, si, si te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, 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 yo soy vacilo, si, si te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, 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 yo soy vacilo, si, si te lo digo yo Por cacé y pongo una cinta, canta camarón, canta manzalita Con mi postura yo vacilando, yo paso de la gente que me está mirando Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, yo soy vacilo, si, si, te lo digo yo Con trabajo nadie me lo da, yo me desespero, me vuelvo pa' acá Con mi colega, con mi colega, me lo doy divino, yo paso de trabajo que me voy aburrido Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si, te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si, te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, si, si, te lo digo yo Yo, yo soy vacilo, si, si, yo soy vacilo, yo soy vacilo, si, si, te lo digo yo Música Vengas con los corazones heridos Y no te importa que ya me has sufrido Porque no me amaste, nunca me has querido Con tu mañana se en el juego yo salí perdido Tus palabras tan frías y batías como yo la leo Aprenderás un día que se insufe cuando se ama El amor es un fuego que a veces se pierde y se gana Si hoy salgo perdiendo quizás que gane mañana No quiero ser juguete de tus manos Ya me cansé de seguir jugando Prefiero perder para salir ganando No quiero ser juguete de tus manos Prefiero ser querido y ser amado Ya me cansé de seguir jugando Nunca nada le diste a mi pobre corazón No ves una caricia para calmar mi voz Porque aunque sentías de eso no era una ilusión Promesas que se fueron Que alguien todo se la llevó No me engañarás más Sé que es un amor fingido Paloma en libertad Paloma en libertad Paloma que pierde su nido No me engañarás más No me engañarás más No me engañarás más Prefiero ser querido y ser amado Ya me cansé de seguir jugando No quiero ser juguete de tus manos Ya me cansé de seguir jugando Prefiero perder para salir ganando No quiero ser juguete de tus manos No No Gracias por ver el video.